Hola todes, estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro capítulo de la tristeza a la alegría. En la parte anterior les contamos sobre la tristeza, qué nos quiere decir cuando la sentimos y hacia dónde nos puede movilizar para aprender lo que necesitamos, así como también qué pasa cuando se va al exceso, transformándose en lo que llamamos melancolía. Entonces, como ya vimos en la parte anterior y en los otros capítulos, este péndulo que representa cada emoción tiene un lugar de equilibrio, pero también extremos como el exceso de esta emoción. ¿Qué pasa cuando se va al otro extremo entonces? En el lugar opuesto nos encontramos con el déficit o la carencia de esta emoción. La tristeza en déficit o carencia es ese lugar que llamamos comúnmente indolencia. Somos indolentes cuando no logramos reconocer aquello que nos causa tristeza, por lo tanto pareciera ser que nunca estamos tristes. En este lugar nada de lo que perdamos tiene importancia, no logrando valorar nada ni nadie, incluso en algunos casos la propia vida y por supuesto tampoco la de otros. Esto quiere decir que en este lugar la sensación es que la vida tiende a carecer de sentido. Y si carece de sentido para nosotros, imagínense, es mucho más probable que esto se extienda a mi entorno y comunidad. En conclusión, muchos de los juicios y percepciones que tenemos asociados a la tristeza como una emoción mala o negativa, pueden estar relacionados a vivirla desde estos extremos, ya sea desde el exceso, lo que llamamos melancolía, o desde el déficit o carencia, que es lo que llamamos indolencia. Por lo tanto una buena pregunta para comenzar a abordar esta emoción sería ¿Desde qué lugar estamos viviendo hoy lo perdido? ¿Desde alguno de los extremos? Ya sea el exceso o el déficit, o desde el lugar de equilibrio que nos mueve a la valoración. Por lo mismo a continuación les entregaremos algunas tareas y tips que puedan ayudarlos para comenzar a gestionar de forma mucho más efectiva la tristeza como emoción. Tarea número 1. Observar y escuchar mi tristeza. Al igual que los capítulos anteriores, cada contenido que le hemos entregado es para aprender a conocer mejor cada emoción. Al observar nuestra tristeza, permitimos que nuestras necesidades de valoración y aprendizaje de experiencias se hagan mucho más visibles en los distintos dominios de nuestra vida. También es la oportunidad para comenzar a identificar cómo se siente nuestro cuerpo. Es probable que nuestra respiración se vuelva más profunda, el cuerpo se suelte y conectemos con la necesidad de llorar o descansar. Así como también puede que deseemos estar a solas en algún espacio seguro dentro de nuestro hogar o en algún lugar que nos entregue tranquilidad y confianza. Y ojo que sentir todo eso está bien, no tiene nada de malo. Es parte de poder expresar nuestra tristeza. Cuando no nos permitimos esas sensaciones y expresiones corporales, es que precisamente estamos negando esta emoción. Una pregunta que puede ayudar a esta tarea es ¿Qué es lo que siento que he perdido? Al igual que las otras emociones que hemos visto en los diferentes capítulos, no hay respuestas correctas o erróneas. Todas son válidas y no necesariamente puedan tener relación directa con la emergencia del coronavirus en estos momentos, sino también con todo lo que puede involucrar desde mis relaciones cotidianas hasta lo más colectivo. La invitación es a poder reflexionar y por sobre todo expresarlo. Tarea número 2. Identificar lo que necesitamos valorar. Como les comentamos, la tristeza nos mueve a poder valorar lo que hemos perdido, pero también nos permite identificar y honrar lo que hemos vivido. Les compartimos la siguiente pregunta. ¿Qué es valioso para mí en este momento de contingencia? Para ello, puede ser de gran utilidad hacer una lista de todo lo que es valioso para mí en este momento, incluso lo que no tenga que ver con este contexto de emergencia. Hacer una lista con cada experiencia, momento vivido o personas que han estado en nuestras vidas puede abrir la oportunidad de ver lo que necesitamos para estar en paz y también poder reconocer lo que ya no queremos en nuestras vidas. A modo de ejemplo, algunas cosas que nos podría estar mostrando la tristeza como emoción en este momento de crisis sanitaria y cuarentena son mis rutinas de vida que han cambiado con la cuarentena los hábitos que he tenido que dejar atrás la lejanía de un ser querido debido a la necesidad de distancia social el contacto físico y la comunicación con otras personas y también es necesario considerar la posibilidad de la enfermedad o incluso la pérdida de un ser querido por coronavirus Al hacer la lista en casa, puede que se identifiquen con alguna de estas necesidades de valoración o también ustedes se encuentren y descubran nuevas de acuerdo a sus realidades y necesidades Tarea número 3 Reconocer la ganancia desde la alegría Identificar y poder reconocer lo que sentimos perdido nos puede ayudar a movernos hacia el lugar complementario lo ganado Es aquí cuando invitamos a otra emoción muy presente en nuestra cultura y por sobre todo muy bien valorada la alegría Cuando hablamos de la alegría hablamos de aquella emoción que da cuenta precisamente de lo ganado Por lo tanto, mientras la tristeza nos mueve a valorar y honrar lo perdido la alegría nos mueve a celebrar lo ganado Son dos lugares necesarios en todo ser humano que habla de nuestras experiencias, relaciones, aprendizajes y vida en comunidad Si logramos identificar lo perdido y darle el valor que corresponda en la tarea anterior un siguiente paso que puede ayudar es hacer una lista para identificar lo que sí puedo estar ganando y por lo tanto, aprendiendo en este contexto a pesar de su dificultad Probablemente, y por supuesto dependiendo del contexto de vida de cada uno puedo identificar que estoy, por ejemplo estoy teniendo más tiempo en mi hogar o con mis seres queridos estoy teniendo la oportunidad de identificar cuál es mi círculo de apoyo o estoy abriéndome a nuevas conversaciones para expresar mis necesidades o también, dependiendo del caso estoy aprendiendo nuevas formas de hacer lo que me gusta o mis deberes diarios entre otras ganancias que pueden ir desde lo material hasta lo más emocional Tarea número 4 y final Acompañar y permitir acompañarnos Al igual que el miedo y la rabia abrirnos a comunicar nuestros pensamientos o sensaciones de tristeza con un familiar círculos de apoyo o amigos o amigas puede ayudar a mantener nuestra tristeza en equilibrio Recuerden que la tristeza es una emoción que nos lleva a un lugar más de detención y quietud y es en ese lugar que podemos permitirnos acompañar a otra persona que se sienta triste pero también puede permitir que nos dejemos acompañar por otros Eso es vital para generar lazos y alimentar la confianza y apoyo en estos momentos de contingencia Y aquí algo muy importante Si comunicar lo que sientes de manera verbal o acercarte a otras personas para poder expresarlo te es difícil también es válido que puedas ocupar otras maneras de hacerlo Por ejemplo, puedes escribir una carta o mail a esa o esas personas que tú creas que te puedan entender y acompañar en este momento En esta carta o mail puedes comunicar todas las sensaciones que hoy estás sintiendo y viviendo Y no es necesario que esa carta sea enviada La invitación es que puedas hacerlo solo si te sientes cómoda o cómodo ya que solo el hecho de poder escribirlo te puede ayudar a expresar y te pondrá en contacto con tu emoción Por supuesto, si quieres enviar esa carta o mail, mejor aún Por lo mismo, permitámonos este espacio Aprovechemos esta instancia para poder generar nuevos vínculos o cuidar y fortalecer los que ya están y nos hacen bien En el próximo capítulo estaremos abordando una nueva emoción y les entregaremos otras herramientas para enfrentar este periodo Así que los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast ¡Cuidémonos! ¡Sigamos vinculados!